En 1902, la familia de Ramón López Velarde se fue a vivir a la ciudad de Aguascalientes. Ahí Ramón continuó sus estudios en el Seminario de Santa María de Guadalupe. Pasaba sus vacaciones escolares en Jerez, donde estaban sus recuerdos de la infancia. En Jerez se reencontró con Josefa de los Ríos, una pariente lejana ocho años mayor que él. Ramón se enamoró de Josefa, pero ella lo rechazó. Ramón escribiría sobre Josefa de los Ríos, dándole el sobrenombre de Fuensanta, una mujer volátil, misteriosa e inalcanzable. A fuerza de quererte me he convertido, amor, en alma en pena. ¿Por qué, Fuensanta mía, si mi pasión de ayer estalla muerta, y en tu rostro se anuncian los estragos de la vejez temida que se acerca, tu boca es una invitación al beso, como lo fue en lejanas primaveras?